El Teatro Liceo cumple 10 años desde su restauración, recuperando el esplendor que albergó desde su nacimiento hace ya más de siglo y medio. Antonio Hernández fue testigo de gran parte de su evolución, trabajando durante más de 40 años como tramoyista, un oficio de tradición que heredó de su padre, también gran amante del teatro. La compañía de la Césped es muy sencillo. A ti está avisando el día antes. Debuta la compañía Tony Leblanc, por ejemplo. Y la compañía llega a las 8 de la mañana del miércoles. Pues había que estar ahí a las 8 de la mañana, o un poco antes, para tener abierto el transporte del escenario, para que la gente descargara y metiera el material. Una vez ya van a las 8, otra vez ya van a las 9 y otra vez tardaban bastante, porque entonces los viajes no eran como ahora. Vienen en camiones, en autocares, los pinchazos, las paradas, todo un calendario de pegas que tenían que pasar. ¿Cómo se montaba? Pues si es revista, como el caso de Tony Leblanc, Tony Leblanc solía traer unos 40 o 50 telones colgados, con sus bambalines de tela, sus cortinas de tela, sus pabellones, y todo eso había que montarlo. En vara se bajaban del peine y se clavaban con tacholas. Y eso se subía a mano. Se dejaba a la altura del suelo al final, se acoplaba, se hacía un fijo arriba y se subía. Y luego te daban la lista. Porque a medida que se iban subiendo las varas, dábamos el número, todas las varas estaban numeradas. El 7, el 7. El 3, el 3. Entonces el maquinista que sabía cómo iban los números, decía, bueno, pues empieza con el 2, el 3 y el 4. El primer número. Mientras podía, si se podía meter el segundo acto detrás. Tenía que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor el telón no es tupido, no era cubierto. Tenía celosía o tenía algo, y se podía ver lo que estaba detrás. ¿Me entiendes? Y luego al día siguiente se iba a otra revista, se quitaba eso y se ponía otro. Eso en la revista, en la comedia. En la comedia más trabajo. En la comedia más trabajo. Ahí se trabajaba la italiana también. Entonces era papel. Se tiraba en el escenario, el revés para arriba, y vía desmarcada las puertas, las ventanas y todo. Se variaba, se cojía unos listones, se tiraban lateralmente, se iban cogiendo los bordes de las ventanas, de las puertas, se variaba con la madera, se quitaba el esqueleto, lo poníamos en el suelo, cogíamos el papel, lo poníamos encima, se clavaba y ya está. Es un papel. Una comedia podía llevar en variada, cien o doscientos, cien paros podía llevar una comedia, de madera, de todas las medidas. De un metro, de cinco metros, de tres, de cuatro. ¿Me entiendes? Eso para un día, para el día siguiente, otra obra. Eso no valía para nada. Una obra, a lo mejor se podían clavar siete, ocho kilos de puntas. El Salón de Antonio es un auténtico museo sobre la historia del Teatro Liceo. Fotografías y documentos desde su nacimiento hasta el cierre en los años 90. Desde un liceo vanguardista, donde también se impartía enseñanzas, hasta la decadencia del edificio. Desde los primeros años del franquismo y la censura hasta la transformación en cine, pasando por la época dorada de la revista y los grandes montajes. Toda una vida entre bambalinas. Desde el 55 hasta el 94. Documentos y viejas entradas atestiguan la evolución del teatro en Salamanca. Auténticos tesoros dignos de estar en las mejores salas de exposiciones. Evolucionó el trabajo del escenario si pasó del papel a la tela. Pero con el mismo trabajo. ¿Me entiendes? Un poco más de trabajo era porque si la tela era transparente se veía la madera. Entonces se ponía encima una plantilla de papel. Y sobre esa plantilla de papel se ponía la tela. Porque la tela estiraba mejor. Ahora te lo enseñaré ahí. La tela estira mejor cuando tenías que estirar de ella. Y ya con los años se incorporó el sistema francés. El corpóreo. El corpóreo es eso. Tú una comedia que había sabrado ahora ya no. Porque las comedias que se montan ahora normalmente se aborran las elecciones lo basan en toda una luz. El escenario prácticamente está vacío. Te pueden poner una cosa figurada. Pero cuando vean una comedia con su decorado vas y lo observas. Es corpóreo. Ahora lo mirado. Las puertas son de verdad. Las laterales son de verdad. La pared de atrás lo que llamamos nosotros es el foro. O sea, es agromerado de verdad. ¿Qué pasa con eso? Que se trabaja mucho mejor. Vienes ya montado. Lo subes al escenario y lo vas poniendo. Coges unos altos pum, pum, pum y lo pones. Fíjate cómo ha cambiado ya la cosa. O sea, tenés una cartera un martillo con cuatro bolsos uno para las puntas del cinco otro para las tachuelas y otro para las puntas de siete pues te ponían tenías que clavar bien tenías que ponerme una tachuela. Ahora viene el sistema este viene el sistema este es el sistema corpóreo que es francés pues claro, viene de Marguilla. El primero que no empezaba a traer fue Arturo Fernández. Arturo Collado porque eso valía dinero eso valía mucha pasta. Ahora llegan unos años a partir sobre todo de del 75 antes ya se notaba pero claro empieza a ver las nueve generaciones que salieron ya hay Escuela de Arte Dramático tienen clases de fonética tienen clases de de muchas cosas el actor está mucho más preparado la prueba es que de estas series que que emiten ha habido actores extraordinarios que han salido para adelante el actor antes lo tenía mucho más difícil más difícil no lo tenía tenía que ser bueno si era bueno tenía que ser bueno en su género en su género ha habido uno que siempre me gustó muchísimo que fue José María Rodero y Rafael Ribéllez y un actor que siempre fue secundario pero que fue un buen actor era José Bódalo pues Bódalo era extraordinario en cambio bueno y hizo mucho cine y mucho teatro y hizo buenos papeles pero Bódalo no no se lo encabezaron una compañía se lo encabezaron la encabezaba con una mujer pero no él solo o sea y empezaron a todos los actores Carlos Lemos es extraordinario y el mujer pues fíjate la única que no vi fue a Margarita Sierro pero además a Rola Membrí de María Fernanda a Carola Fernández Gómez a María Fernanda de Cogón a muchas y buenas lo que pasa claro ahora salen actores cada dos por tres tienen más medios ahora eso sí sufrirán más porque casi no tendrán trabajo pero la vida de un cómico antes era dura entonces funciona esto a los días tú sabes lo que viene un día a Salamanca dos días a Salamanca y bajar a Cádiz un día una compañía a Cádiz no tocar que no andaba ni para atrás que yo estar mal ahora y venden el ave y tardan tres horas era durísima la vida del cómico ha sido siempre dura y la vida del tramoyista también y más este trabajo porque es un trabajo que no lo ve nadie aquí le interesa cómo va a montar el decorado y cómo con el cierre del teatro en los años 90 entonces tiene Antonio sintió que perdía un trozo de su ser porque el gusanillo del teatro no sólo recorre a quienes están en el escenario sino también a quienes desde sus engranajes propician que la función continúe todo no hombre el teatro se te mete ahí y ya no nada el teatro es una cosa fuera de los mar es como al cámaras algún día le dices que le quitan eso yo no he visto una cosa que te deje y te coja cuando te coge eso nada más hombre yo entre hecho un chaval ahí ahí me formé y todo chaval conocí a mucha gente lo resto de los años ya los últimos años no tanto porque claro fue un cambio de generación terrible claro si yo veo a María Fernanda de Álvarez y a su marido Rafael Rebelles he visto a sus hijos he visto a Amparo Rebelles y a Chicaro Larañaga pero es que he visto luego a los nietos a Luis Merlo que es un pedazo de actores ¿me entiendes? Amparo Larrañaga que es una buena actriz la nieta ¿me entiendes? te quiero decir que he visto bastantes generaciones a todos los albas son gente que que sí hombre son explicar lo que es el teatro por una persona que está aquí allí 45 años es es inexplicable es una cosa y lo vas a entender mejor no ahora dicen que la vida es como el teatro unos pocos son actores y la mayoría son espectadores que juzgan y critican a los que viven Antonio Hernández es protagonista del devenir de un arte donde el telón jamás se baja una enciclopedia repleta de sabiduría que no debe quedar en el baúl del camerino ser premio en el baúl del pecado que en la persona él es es allí que en la persona que en la persona que en la persona va y ¿qué ?